El Señor de los Apóstoles Estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión. No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón por cónsul de Acá y a los judíos, se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galeón, hijo de los judíos, dijo a los judíos, judíos, si se tratara de un crimen y de un delito grave sería razón. Escucharon, escucharles con paciencia, pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, arréglense entre ustedes. Yo no quiero meterme a juez de estos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sostenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galeón no hizo caso. Bueno, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Paísa va a llevar la ña de yeiqueno. Añame sacano, aya eno, las cosas. Nah, es la pesa pesa antes de a llevar que la gente te va a aplaudir. Muchas veces con la mombrilla y la cora, ay, éjatela y ponan más, ¿verdad? Pero cuando te toca, cuando te estás llamando a una conversión, Entonces eso es lo que está pasando con Pablo. Pablo, que está predicando, al comienzo no hay ningún problema, porque el Señor dice, Nadie te tocará. No tengas miedo, estoy siempre contigo. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que la presencia de un Dios que nos acompaña siempre no tenga sus dificultades y sus problemas. Porque a veces ya es esa, por ejemplo, ayer va. Ayer va a Pablo, ayer, 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 ayer. No tiene pelos en la lengua, ayer, ayer, ayer. Pero, sin embargo, vienen los problemas. Menos mal que aquí Galeón por lo menos no se mete. O Quiniíte. Y yo digo, bueno, vea, depende del asunto fuera. Se dañemanguemos ayer, 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 ayer. Y entonces es así como la palabra de Dios, a pesar de sus dificultades y problemas, sigue siendo anunciada. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.